Estas chicas, por Dios A ver si me acompañan con los aplausos, señores, arriba Siempre tengo buena suerte, siempre Y por acá, chicos, los aplausos, arriba Que se siente el calor aquí en la Nedo Que estoy, que me quemo Que será bueno para la sed Que será bueno para la sed Una pinza de ruquillo Salud, negro, salud Salud Verde mis algarrobos verdes Verde mis algarrobos verdes Verdes como la fe de la esperanza Entre sus ramas se columpian vidos Formadas por las aves en su andanza Verde mis algarrobos verdes Una tras otra su sombra indominante Debajo de su esplendido ramaje Si está su cuerpo triste Caminante Debajo de su esplendido ramaje Si está su cuerpo triste ¿Cómo dice, chicas? ¡Venga! Pasan las aves en continuo vuelo Una tras otra transportan en sus picos Las hojas secas lanzadas por el viento Las algarrobas caídas en el suelo Entre los trocos de mis algarrobos Con gran locura se repeteando bajo el río Una cabaña, un canillo, un perro lobo Y una cholita que adoro con delirio Una cabaña, un canillo, un perro lobo Y una cholita que adoro con delirio ¿Dónde están los aplausos, señores? ¡Arriba! ¡Toma! Para mi amiga Mari Contreras Con mucho cariño ¡Esa! ¡Dónde te vas a ver! ¡Seguro ya! ¡Después te explico! ¡Epa! ¡Toma! ¡Qué rico! ¡Dice! Pasan las aves en continuo vuelo Una tras otra tiras portan en sus picos Las hojas secas lanzadas por el viento Las algarrobas caídas en el suelo Entre los troncos de mis algarrobos Con gran locura se repeteando bajo el río Una cabaña, un canillo, un perro lobo Y una cholita que adoro con delirio Una cabaña, un canillo, un perro lobo Y una cholita que adoro con delirio Entre los troncos de él Entre los troncos de él Mis algarrobos Muchas gracias para ustedes ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!